Muy buenos días, tardes ya, perdón, los saludo a Karen y Hams del equipo de Hams Motors desde Seminó de aquí a Metepec, donde tenemos enganches desde el 10%, podemos tomar tu autocuenta contamos con planes sin revisar buro de crédito para autos nuevos, por si estás mal en buro de crédito también nos puedes dejar la parada mal buro con tu whatsapp de contacto y te mandamos toda la información y bueno, sean bienvenidos todos, esperemos que disfrutes de esta transmisión en vivo y más que todo que encuentres algún auto de tu interés también te recordamos que si tienes algún auto a la venta te lo podemos comprar directamente o te podemos apoyar para la venta de tu auto y si requieres la lista de inventario que tenemos aquí a la mano nos dejas la parada inventario con tu whatsapp de contacto o te comunicas por whatsapp a los números que te ponemos en la descripción del video recuerda que hay más autos que no tenemos aquí para mostraros en físico en total son aproximadamente unas 3.000 unidades disponibles entre todos los puntos de venta o si buscas algún auto en específico nos comentas que auto buscas con tu whatsapp de contacto y te mandamos también toda la información no olviden apoyarnos con su like y bueno, compartiendo las transmisiones en vivo y vamos a comenzar con esta Kia Soul Modelo 2018 color en plata que nos acaba de llegar que te vas a poder llevar cuando tenemos enganches del 10% tenemos también enganches del 20, 25% dependiendo de tu perfil crediticio saludos Cristian, busca un Versa 2021 tengo Versas pero 2020 2021 va a ser un poquito más complicado de conseguirlo por el año pero 2020 si te lo puedo conseguir sin problema y te comentaba que tenemos los Kia Soul tenemos 1, 2, 3 disponibles 2017, 2018 y 2020 tenemos este color en plata 2018 y te lo llevas en 230.000 pesos 230.000 para Kia Soul Modelo 2018 saludos, muy buena tarde si requieres me da los informes si te urge la información le puedes marcar directamente a Eunice o a Eric para que te manden todos los detalles saludos César, muy buena tarde bienvenido a la transmisión en vivo que tenemos por YouTube pero déjame te paso antes de mostrar estas unidades te voy a mostrar más de A3 en Hashback que nos acaba de llegar también nos han pedido muchísimo en versiones Hashback yo creo que es ahorita el único modelo 2015 en Hashback que tenemos disponible y saludos César ando buscando un Nissan March en automático ah déjame ver si tenemos ahorita aquí Nissan March tenemos Nissan Xtreo tenemos Nissan Versa 2014 y el Nissan March te lo puedo mandar a conseguir sin problema si te interesa Nissan March mándame el inbox a la página de Hams Motors y te mandamos la información saludos Cristian para los Peugeot mándame el inbox a la página de Facebook de Hams Motors y con muchísimo gusto te apoyamos de Peugeot déjame ver porque si nos llegan Peugeot más que todo el 208 pero lo que es el 2008 y el 3008 te lo tengo que mandar a buscar mándame el inbox a la página de Hams Motors y te mandamos toda la información Honda Accords no tengo aquí tengo el Chevrolet Malibu pero sí tengo Honda Accords también disponible y déjame te pasamos el Mazda 3 2015 con Faro Santiniebla contamos con un poco acabados en cromo trae un poquito de aquí trae un pequeño ya talloncito lo que es en la fase delantera su rin de aluminio contamos con que MacCock es la versión hatchback y manijas en color de carrocería si te lo interesa te lo vas a llevar en plan de financiamiento este por el año 2015 un enganche aproximado del 25% está en 223.500 pesos que estaríamos hablando aproximadamente de unos 55.000 pesos aproximadamente de enganche un Nissan Sentra Advanced Transmisión Manual si los tengo ayer mostré Avalanche ayer mostré Nissan Sentra tengo Sentra hasta los modelos 2020 me puedes mandar el inbox a la página de Hams Motors con muchísimo gusto lo revisamos y recuerda si requieres esta lista de inventario nos puedes dejar la palabra inventario con tu Whatsapp de contacto no olvides suscribirse compartir las transmisiones en vivo porque todos los días tenemos transmisiones en vivo en diferentes puntos de venta déjame te termino de mostrar Nissan digo el Nissan el Mazda 3 y te muestro por ejemplo Kia Ríos en autos pequeños que tenemos disponible interiores en piel con la costura en color en rojo su freno de mano mecánico la perilla para controlar el sistema de infottenimiento su transmisión automática su aire acondicionado asientos con calefacción esta pantalla flotante volante multifuncional encendido por medio botón y los cambios de velocidad por medio de los paddle shift al volante muy muy buena opción si tengo Ríos en hatchback tengo color negro y color blanco en hatchback también disponible para mostrarte ahorita y ahí tienes tu quemacoco disponible si te interesa el Mazda 3 2015 nos puedes dejar la palabra Mazda 3 con tu whatsapp de contacto y te mandamos la información te podemos tomar tu autocuenta sus cámaras digo su cámara bueno sus sensores de reverso también disponible y también te comentaba el kilometraje te lo voy a pasar perdón mayores informes hay que comunicarse con Eunice o con Eric o nos dejan la palabra alimentaria con tu whatsapp de contacto y te mandamos también toda la información déjame ver el kilometraje del Mazda 3 modelo 2015 223.500 trae 132.000 kilómetros 132.000 kilómetros para el Mazda 3 y recuerda que los autos cuentan con garantía Pavlin déjame te mostramos los Kia Rios allá tengo Sentras tengo Hyundai Elantra tenemos el Chevrolet Malibu Nissan Xtreu en la parte de dentro de la agencia tenemos más unidades el Kia Soul los Kia Forte 2017 y los que buscaban y los que buscaban autos pequeños o en hatchback tenemos Kia Rios también disponible el 2019 en Cern y este color rojo en 2018 este te lo estás llevando en las versiones LEX perdón en hatchback trae 131.000 kilómetros en 249.000 pesos 249.000 saludos César ¿cuál es mi whatsapp de contacto? mi whatsapp de contacto personal lo vas a encontrar en la página web de Hams Motors al 553697200 ahí me puedes mandar whatsapp y con muchísimo gusto te apoyamos y contamos con acabados también en color negro brillante los faros de niebla su rinde de aluminio es un auto en hatchback 2018 y recuerda que te lo vas a llevar en plan de financiamiento con enganches también si traes buen historio de crediticio desde el 10% está en 249.000 te lo podrías llevar aproximadamente con unos 25.000 pesos de enganche y Rodrigo el precio del Mazda 3 en hatchback ese color gris 2015 te lo llevas en 223.000 500 pesos déjame te termino de mostrar este aquí arriba con sensores de apertura de puerta el espejo con luz direccional y su rinde aluminio también disponible te comento que están conectados los asesores en la transmisión en vivo de Facebook si estás conectado en YouTube ahí sí te pido que te comuniques directamente con los asesores por whatsapp o les puedes marcar Eunice y Eric que están conectados aquí en la transmisión en vivo de Facebook le puedes marcar directamente pero bueno interiores en tela bolsas diarres laterales transmisión automática si lo buscas en transmisión manual también te lo podemos considerar en transmisión manual sin problema su sistema de audio con pantalla es una pantalla un poquito más grande con acabados también en negro brillante sus controles digo los botones en físico perdón y el sistema de encendido por medio de botón su control de aire acondicionado conexiones a USB auxiliar y 12 volts también disponible viene totalmente eléctrico y saludos Francisco tenemos un plan para los que están mal en buró de crédito para autos nuevos de la marca de Kia si buscas un auto semino también te lo podemos apoyar sin problema nos puedes dejar apagar a mal buró con tu whatsapp de contacto y te mandamos la información de cómo es el plan de financiamiento para los que están mal en buró de crédito es un plan de financiamiento muy externo a la agencia y te comentaba también tenemos este color blanco con estas dos franjas en rojo y los espejos laterales en rojo que lo hacen ver un poquito más deportivo que viene también con sus faros antiniebla contamos con los acabados en negro brillante viene con su rin de aluminio estamos hablando del modelo 2018 el Kia Forte es el 2017 color azul dame un segundito y te lo pasamos y déjame te lo muestro por dentro este viene también disponible en las versiones EX transmisión manual 243 mil 500 con 57 mil kilómetros con 57 mil kilómetros para el Kia Rio en hatchback transmisión manual motor de 4 cilindros el 1.6 litros un rendimiento aproximado de unos 15 a 16 kilómetros por litro combinado y bueno tenemos el volante multifuncional su encendido por medio de botón su sistema de audio con pantalla contamos con volante multifuncional transmisión automática controles de aire acondicionado automática manual perdón y el freno de mano mecánico disponible la Subaru 15 ahorita no tengo disponible esa Alejandro de Subaru bueno si tengo una Subaru 15 ya me acordé bueno no me acuerdo si era la Subaru 15 o la Subaru Forester pero mándame el inbox a la página de Hams Motors porque esa la mostré hace como una semana la camión de Subaru mándame el inbox a la página de Hams Motors y te mandamos toda la información y recuerda si requieres esta lista de inventario que tenemos a la mano nos dejas la palabra inventario con tu Whatsapp de contacto y te compartimos la lista de todas las unidades que están disponibles tenemos autos de aproximadamente en plan de financiamiento de 100 mil pesos para arriba y también te comentaba planes de financiamiento para los que están mal en Buró de Querétaro y el Kia Forte este color azul con acabados en cromo faros antiniebla viene también con el ring de acero disponible 2017 te lo estás llevando a la versión básica LX de 189 mil pesos 189 mil pesos mesías no importa si te encuentras en Guerrero te lo puedes llevar en plan de financiamiento hay que comunicarse por Whatsapp solamente que recuerda que si hay que venir a la agencia para hacer la toma de huellas digitales en plan de financiamiento y también te comentaba tenemos el espejo con luz direccional contamos con las manijas también en color de carrocería y no es cierto si no trae espejo con luz direccional esta versión perdón del LX es un auto en versión sedán del Kia Forte motor 2.0 con interiores en tela transmisión automática volante multifuncional sistema de audio convencional con entrada para CD botones en físico aire acondicionado transmisión automática ya te comentaba y las conexiones también para USB auxiliar y 12 volts su freno de mano mecánico dos portavasos con un poco de acabado sin cromo y descanse brazos de plástico duro con compartimiento interno ahí lo tienes también es muy buena opción si lo quieres para plataforma digital y te comentaba también aceptan un Ibiza 2012 con 62 mil kilómetros sin problema te lo podemos tomar a cuenta recuerda si te urge la información le puedes marcar a Unis o a Eric o nos dejas la palabra inventario con tu Whatsapp de contacto manda inventario pero me llega la información comenta Bambam a ver Bambam ahorita lo reviso todos estos autos recuerda que los vas a encontrar también en la página web de HamsMotors.com allí en HamsMotors.com tenemos la lista las fotos los precios las cotizaciones de cada una de las unidades que estamos mostrando aquí en vivo y te comentaba que el Mazda 3 2015 es el único que tenemos en hatchback ahorita disponible trae 130 mil kilómetros y te lo llevas en 223 mil 500 pesos necesito un Polo si tengo Volkswagen Polos ayer mostré Polos me llegó Golf GTI hoy me va a llegar un Cupra 2019 tengo SEA de León FR tengo SEA Divisas y también tenemos en la parte de dentro tenemos más autos tenemos Kiaz Stinger también disponibles ahora sí que coméntanos que auto buscas con tu Whatsapp de contacto y te mandamos también todos los detalles un Versa 2020 si te los tengo pero en otro punto de venta los Versa 2020 andan entre 220 mil y 280 mil pesos dependiendo de la versión que quiera tengo versiones Sense versiones Advanced versiones Exclusive si recuerdo bien la Platinum también la tenemos disponible de Nissan Versa 2020 mándame el inbox a la página de Hams Motors y te mandamos también toda la información ahorita que me comentaban para el Honda Accord aquí tenemos el Chevrolet Malibu disponible este modelo 2018 es un auto bastante grande bastante funcional y lo tenemos con acabados en cromo luces en LED rin de aluminio y espejo con luz direccional también disponible estamos hablando del modelo 2018 y recuerda que tenemos enganches también desde el 10% y recuerda si te urge la información márcale a Unis o a Eric a estos dos números que te ponemos en la pantalla y recuerda si estás conectado en YouTube así te pedimos que te comuniques directamente con los asesores y bueno también ya mostró en el Malibu chilicano apenas lo voy a mostrar déjame te lo muestro este saludo hasta Panamá este no recuerdo si viene con el 1.5 litros o el 2.0 y te lo voy a confirmar viene también este 2018 lo tenemos en la versión LT con 58 mil kilómetros te lo llevas en 299 mil 900 pesos 299 mil pesos viene con plan de financiamiento estaríamos hablando un enganche aproximado mínimo desde el 10% que serían unos 30 mil pesos de enganche un plan tradicional con 25% de enganche serían 75 mil pesos aproximadamente de el enganche es una versión básica con interiores en tela transmisión automática volante multifuncional su sistema diario con pantalla es una pantalla bastante grande con estas ventanillas de aire acondicionado a los costados con un poco de acabados en cromo y cuenta con su control de clima disponible transmisión automática portavasos tenemos también freno de mano electrónico descansabrazos y vidrios eléctricos en las cuatro puertas te comentaba que te lo llevas en plan de financiamiento y si te interesa nos puedes dejar la palabra Malibu con tu whatsapp de contacto y te mandamos también toda la información o si buscas algún auto en específico bueno nos manda el inbox a la página de facebook de Hams Motors y también con muchísimo gusto te apoyamos recuerden que están conectados los asesores en la transmisión en vivo y déjame te paso un poquito tenemos más autos que no me trajeron para mostrarlos tenemos Kia Sedona tenemos Chevrolet Cruze también disponibles tenemos este Malibus tenemos el Forte los Kia Rio los S-Cross Chevrolet Sonic también disponibles el Mazda 3 los Kia Rio y Nissan Versa 2014 el Nissan Versa 2014 está en 136 mil pesos por si tienes algún presupuesto nos puedes comentar oye yo busco un auto de 150 mil de 120 mil te lo podemos conseguir sin problema y los que buscaban Hyundai Elantra este lo tenemos en la versión GLS Premium 2017 con 62 mil kilómetros y te lo llevas en 234 mil 900 pesos 234 mil 900 pesos para Hyundai Elantra modelo 2017 también este por el año va a entrar con un enganche del 20-25% tenemos faros en tiniebla un poco acabados en cromo su espejo con un direccional contamos con rines de aluminio también disponible y cuenta con 58 mil kilómetros modelo 2017 si lo quieres para plataforma digital Uber BDD Cabify también es muy muy buena opción viene con su volante multifuncional nuestro emblema de Hyundai y su sistema de audio también con pantalla disponible contamos con los controles de aire acondicionado la transmisión en automática con un poco acabados en negro brillante y su freno de mano viene mecánico vidrios seguros y espejos eléctricos un auto también bastante amplio y recuerda que te lo llevas en plan de financiamiento si te interesa elantra nos puedes dejar la palabra de elantra con tu whatsapp de contacto y te mandamos también toda la información o nos mandas el inbox a la página de facebook de Hams Motors y con muchísimo gusto te apoyamos en la plaza trasera tenemos una boca de entrada bastante grande el espacio realmente también es bastante amplio y contamos igual con nuestro túnel de transmisión viene muy bajo por lo cual la persona en medio no va a batallar para poner los pies tres cabeceras disponibles cinturón de seguridad y por supuesto sistema ISOFIX para el anclaje de sillita de bebé y contamos con portavasos laterales también disponible los Sherbet Beat los mostré ayer tengo Sherbet Beat en hatchback y Sherbet Beat en versiones sedan nos puedes dejar la palabra Beat con tu whatsapp de contacto o nos mandas el inbox a la página de facebook de Hams Motors y saludos Teresa Ram 700 a Ram 700 Laramie no, no tengo disponibles ahorita Ram 700 tengo Rams pero grandes Rams hijo de ediciones especiales la Black Edition de Rams y no me acuerdo las otras Rams Ram 1500 y Ram 2500 si recuerdo bien pero bueno si buscas una Ram 700 mándame el inbox a la página de Hams Motors con muchísimo gusto lo revisamos lo más económico es un Versa de 136 mil pesos 136 mil para Nissan Versa 2014 disponible este es el Nissan Sentra que lo tenemos en color gris te lo llevas en la versión Saints 2019 en 234 mil 900 pesos 234 mil 900 pesos Daniel si tengo Nissan Urban ahorita las Urban que me quedan disponibles son de carga ventanas con carga pero si la buscas de pasajeros me comentas y con muchísimo gusto te lo revisamos y Osvaldo tenemos diferentes planes de financiamiento si tienes buen instruir crediticio te lo podrás llevar con enganches del 10% si no con enganches bueno si tienes como comprar ingresos pero no tienes muy buen instruir crediticio con enganches aproximados del 20-25% y saludos Omar saludos desde Gilotepec ando buscando un aveo 2018-2019 de la nueva generación esos aveos híjola los voy a mostrar me parece que mañana mañana vamos a mostrar Chevrolet Aveos aquí tenemos Chevrolet Cruze 2018 o Chevrolet Malibú el Chevrolet Cruze te lo llevas en 250 mil pesos 250 mil para Chevrolet Cruze disponible tengo Toyota RAV4 en versiones LE y versiones XLE ayer nos llegó una Toyota Ford Runner Ford Runner creo que se llama la Toyota pero Toyota RAV4 en la versión que la estás buscando te la tengo que mandar a buscar mándame el inbox a la página de Hams Motors con muchísimo gusto lo revisamos y recuerda si requieres la lista de inventario de seminarios de Kia MTP deja la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto y te mandamos toda la información si te está gustando el video dale like y comparte con tus amigos y recuerda que el Mazda 3 2015 te lo llevas en 223 mil 500 pesos Honda City ahorita vamos a la parte de adentro este Honda City cuando vamos a mostrar hijo no mejor cuando voy a mostrar Honda City pero si tengo Honda City en otro punto de venta dejala parar a Honda City con tu WhatsApp de contacto y te mandamos la información te comentaba que en camionetas también tenemos la Nissan Xtreo la 2018 esta viene también disponible las NP300 las mostramos ayer ayer mostré NP300 y Nissan Frontiers me llegaron NP300 2014 2015 2017 2020 si recuerdo bien y Frontiers 2020 y la Nissan Xtreo 2018 la versión más equipada la exclusiva te la estás te la estás llevando en 399 mil pesos 399 mil para Nissan Xtreo modelo 2018 y saludos Carlos Volkswagen Savero Volkswagen Savero creo que si tengo disponibles pero 2019 si recuerdo por el momento esa la mostramos la Savero hace como una semana más o menos el Volkswagen Savero pero 2019 y Daniel de 100 mil pesos no tengo nada tengo ahorita autos de 139 mil pesos digo de 136 mil pesos aquí en seminarios de Kia MTP si buscas algo de 100 mil exactamente déjame la palabra 100 mil con tu WhatsApp de contacto o me mandas el inbox a la página de Facebook de Hams Motors y con muchísimo gusto te apoyamos para los autos de 100 mil pesos ahorita tenemos un Versa 2014 de 136 mil con 25% de enganche pero bueno esta Nissan Xtreo viene con acabados en piel volante multifuncional sistema encendido por medio botón su sistema de audio convencional con pantalla y viene también con entrada para el CD aire acondicionado transmisión en automático contamos igual con conexiones a USB auxiliar 12 ports interiores en piel y su quemacoco panorámico disponible es una que mete de 5 pasajeros cajuela con apertura y cierre electrónico cámara de reversa y viene también con cámara de 360 grados esto es para la cámara de 360 grados esta bolita si te interesa nos puedes dejar la palabra Xtreo con tu WhatsApp de contacto y te mandamos una información si traes buen instruir crediticio te la puedes llevar con enganche desde 40 mil pesos y las MP300 2020 andan aproximadamente de 300 si recuerdo bien como 330 mil 380 mil pesos para arriba y las Frontier andan como en aproximadamente 480 mil pesos en promedio más o menos pero bueno me puedes mandar el inbox a la página de Hams Motors y te mando la información o visita la página web HamsMotors.com y saludos Carlos Nissan Mars déjame la palabra Mars ahorita no tengo aquí disponibles Mars tengo miras similares tengo Sonics tenemos Kia Ríos y el Sonic te lo llevas 2017 de 155 mil pesos para el Sherbet Sonic y saludos Daniel tomas autos a cuenta si te podemos tomar toda tu cuenta recuerda cualquier duda cualquier pregunta para seminarios de Kia MTP te puedes comunicar directamente con Eunice o con Eric o nos dejas la palabra inventario con tu Whatsapp de contacto y te mandamos toda la información saludos Osvaldo Jeep Liberty la verdad no nos llega por el año es muy complicado que nos vaya a una Jeep Liberty pero te la puedo mandar a buscar y la Kia Soul 2018 te la llevas en 230 mil pesos 230 mil para Kia Soul disponible con transmisión automática con el motor 1.6 contamos igual con freno de mano mecánico su descansar brazos dos portavasos los sacados en plástico duro con textura volante multifuncional encendido por medio de llave su sistema de audio aire acondicionado y contamos también con los interiores en tela disponible es una que meta ideal para la familia 5 pasajeros muy amplia ahorrador de combustible bolsa de aire también laterales si te interesa nos puedes dejarla para la Kia Soul con tu Whatsapp de contacto y te mandamos también toda la información y cámara de reversa en la parte trasera déjame abrimos ahorita la cajuela y la tercera luz de stop en lo que es la parte de arriba claro que si salvador te mandamos la lista de inventario y recuerda cualquier duda cualquier pregunta están conectados los asesores en la transmisión en vivo parte del difusor trasero viene con un poco de diseño y la boca de entrada es también bastante amplia igual contamos con asientos abatibles y viene también con su este se me va el nombre siempre la tapita de privacidad tenemos esta tapita de privacidad y también recuerda que tenemos la opción de poner profundidad en lo que es nuestra cajuela si te interesa el Kia Soul o cualquiera de las unidades déjala para el inventario con tu whatsapp de contacto saludos Fred auto con enganche de 65 mil pesos te puedes alcanzar aproximadamente un auto de 6x4 24 un auto de 240 mil pesos en promedio y te comentaba también tenemos Kia Ríos ahorita en automático por ejemplo que te los vas a poder llevar con ese enganche de 65 mil pesos te puedes comunicar directamente con Eunice con Eric y te mandan toda la información Osvaldo claro que si te paso la lista de inventario tenemos Kia Forte déjame te paso este Kia Río en versión sedán y tenemos más autos adentro de la agencia recuerda que tenemos planes para las personas que están mal en buró de crédito si estás mal en buró de crédito no dejas la parada mal buró con tu whatsapp de contacto transmisión automática digo este manual perdón dame un segundito Karen si quieres interiores en tela el sistema de audio con pantalla volante multifuncional y en automático tenemos este bueno tenemos el Mazda 3 en automático tenemos Hyundai Alantra y tenemos el Kia Río en transmisión automática también disponible pero bueno deja la palabra inventario con tu whatsapp y en un momento un asesor te va a mandar toda la información por nada Osvaldo para servirte y Jonathan te mandamos un saludo y también en un momento te mandamos la información y Carlos la frontilla la tengo en 2018 y también te comentaba como me pueden ayudar si estoy mal en buró de crédito Francisco recuerda que el plan de financiamiento es una financiera externa a la agencia para los que están mal en buró de crédito necesitamos tu reporte de buró especial y que algo te estás buscando y ya con eso podemos darte una cotización para los que están mal en buró de crédito una pregunta este Ferrari mándame el inbox a la página de Hams Motors y te comentaba también tengo un Elantra 2016 ¿sabes en cuánto me lo toman a cuenta? el Elantra te lo podemos tomar a cuenta mándame el inbox a la página de Hams Motors y con muchísimo gusto lo revisamos te lo recordamos Eunice y Eric nos están apoyando con las cotizaciones de seminos de Kia Metepec y precios en el NP300 aproximadamente andan de es que si recuerdo bien como de 180 mil pesos para arriba depende si la quieres con caja seca con redilas bueno con redilas ahorita no hay disponibles con caja seca en versiones chasis en doble cabina pero bueno ahí tenemos ahí varias opciones disponibles de aproximadamente como de 180 mil a 380 mil pesos mándame el inbox a la página de Hams Motors y con muchísimo gusto lo revisamos y a mí un Peugeot 207 2013 tengo Peugeot 208 2013 déjame revisar y saludos Goldmark le pasamos saludos a Karen que nos apoya el día de hoy y recuerden si nos dejaron la palabra inventario con su whatsapp de contacto les mandamos toda la información tenemos interiores en tela bolsa de aire disponible transmisión automática el motor es el mismo el 1.6 litros freno de mano mecánico volante multifuncional encendido por medio botón y su sistema de audio con pantalla botones en físico también disponible saludos Alberto González muchísimas gracias por el like te mandamos un abrazo y Leonardo las Nissan Frontier las tengo en otro punto de venta esas las voy a mostrar hijo está me falta como una semana no sé si como una semana más para mostrar Nissan Frontier pero en la página web de HamsMotors.com ahí vas a poder encontrar las fotografías de las Nissan Frontier las Tacomas ayer mostré Tacomas tengo Chevrolet Colorado tengo Rams tengo 4lovo Raptor tenemos ahí bastantes opciones disponibles y saludos Benjamín muchísimas gracias ahí por tu like y recuerden también teléfonos de contacto los tienes en la descripción del video y antes de ir a la parte acá dentro de la agencia también tenemos este Kia Rio 2018 con las franjas en rojo que realmente combina bastante bien con el color blanco y también te lo vas a poder llevar en plan de financiamiento recuerda que tenemos también más autos que no están para mostrarlos aquí en la transmisión en vivo y este color blanco te lo vas a llevar con familiares tenemos una Kia Sedona este te lo llevas en 243 mil 500 pesos 243 mil 500 pesos para el Kia Rio disponible y recuerda así es tenemos planes de financiamiento tenemos planes de financiamiento para los que están mal en buro de crédito lo que sí les voy a decir es que la tasa de interés para los que están mal en buro de crédito sí es por supuesto más alta que un plan de financiamiento tradicional pero ahorita es solamente la única opción que tenemos disponible para los que están mal en buro de crédito hay que comunicarse con Eunice y con Eric también te pueden mandar mayores informes y con muchísimo gusto te apoyamos tenemos autos nuevos también disponibles con enganches del 10% tenemos el nuevo Kia Forte con este nuevo frente si te interesa también lo vas a encontrar aquí y de este lado tenemos mira más Kia Forte son más Kias Stinger este ya es nuevo pero bueno si buscas un Kia Stinger ahorita voy a preguntar si ya tenemos el Kia Stinger en demo que estaba disponible Kia Sorentos Kia Sedonas más Kia Ríos de este lado los que preguntan por Hashback y Kia Soul y te recordamos hay planes de financiamiento con enganches desde el 10% déjame te muestro este color blanco en Hashback 2018 este Kia Stinger ya se vendió pero tenemos otro en color rojo si recuerdo bien y este Kia Ríos 2018 te lo llevas en la versión EX automático 248 mil 500 pesos 248 mil 500 pesos es muy muy buena opción Emir te mandamos toda la información claro que sí y recuerda si quieres ver algún auto por dentro me comentas este color negro es una versión un poquito más equipable puedes identificar muy fácil por el tipo de ring que viene en la versión X Pack es una versión equipada teníamos la versión S Pack que viene todavía con un kit más deportivo pero bueno también puedes adquirir tu kit aquí en Kia MTP este te lo llevas en 2019 en 278 mil pesos 278 mil Kia Cautos ahorita Kia Cautos está bien escasa la Kia Cautos la verdad no tengo disponibles te la puedo mandar a buscar sin problema pero me puedes dejar la parada Kia Cautos con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información ahí lo tienes este auto pequeño en hatchback con su rin de aluminio manejas en cromo sensores de apertura de puerta contamos igual con espejo con direccional tenemos también sus faros antiniebla disponibles con acabados en cromo es un auto de 5 pasajeros con el paquete X Pack que viene también con virus eléctricos pequeños compartimentos laterales interiores en piel transmisión automática volante multifuncional sistema de audio con pantalla encendido por medio botón aire acondicionado y por supuesto tenemos un quemacoco disponible es muy muy buena opción si requieres un Kia Rio un auto pequeño y a la vez ahorrador de combustible y que sea también un poco deportivo 278 mil pesos te lo puedes llevar con un plan de financiamiento con enganches del 10 del 15 20 25% y si estás mal en buró de crédito nos dejas la parada mal buró con tu whatsapp de contacto y te mandamos también la información claro que si Fernando te mandamos la lista de inventario y recuerda si te urge la información puedes marcarle directamente a Unis e Eric ellos son los dos asesores que nos apoyan el día de hoy aquí en seminovos de Kia Metepec y familiar de 8 pasajeros 2019 es muy buena opción también esta Kia Kia Sedona 2019 con 27 mil kilómetros en 520 mil pesos Kia Sportage 2020 hacia él la Sportage déjame ver esta es una Sorento pero la Sportage 2020 déjame ver si ya me llegó la Sportage 2020 porque si tenía una Sportage 2020 andan como en 530 mil pesos más o menos la Sportage pero mándame el inbox a la página Hams Motors y te lo revisamos terminando la transmisión en vivo esta viene en la versión X con puertas laterales electrónicas 8 pasajeros con interiores en tela contamos con acabados en puertas vidrios seguros y espejos eléctricos volante multifuncional una cameta ideal para familia 8 pasajeros y también para viajar si te interesa te la llevas en plan de financiamiento viene con 27 mil kilómetros y lo tenemos con un motor déjame ver tenemos dos Sorentos mira tenemos de Sedona perdón una Sedona 2019 con motor 6 cilindros 3.3 litros y 27 mil kilómetros volante multifuncional sistema de audio con pantalla encendido por medio de botón transmisión en automático también disponible y un poco de acabados en la consola central si te interesa nos deja la palabra Sedona con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información sistema ISOFIX para anclaje de sillita de bebé tanto en la segunda fila como en nuestra tercera fila muy muy buena opción si requieres camioneta de 7 u 8 pasajeros hay que comunicarse por WhatsApp o deja la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información y saludos mando la Renault Kangoo la mostré ayer si tengo Renault Kangoo de carga no me acuerdo el precio la verdad de la Renault Kangoo pero si si tengo disponible mandame el inbox a la página de Hams Motors o nos dejas la palabra Renault Kangoo con tu WhatsApp de contacto y te mando la información de la Kangoo ayer la mostramos esa tenemos 3 Kia Soul esta es otra esta es la modelo 2020 y esta viene disponible en la versión LX de 290 mil pesos saludos Gerardo muy buena tarde y bienvenido a la transmisión en vivo con favor de Dios nos vemos el día domingo y me interesa el Kia Rio de 270 mil pesos Fernando claro que si comunícate por WhatsApp con Eric y te mandan toda la información esta es la versión X Pack y teníamos la versión X Pack la versión X Pack se ve muy muy deportivo pero bueno ahorita te mandan información déjanos un WhatsApp de contacto o comunícate con Eunice o con Eric y te mandan todos los detalles también te podemos tomar toda tu cuenta Fernando sin problema y que me gustaría comentar Manuel mándame el inbox y te mandan la información de la Renault Kangoo que tenemos disponible recuerden que estamos en vivo por Facebook y por YouTube hasta el la RAM 700 ahorita ya no tengo disponible de ese estilo me quedan Saveros 2019 y me quedaban Chevro Tornados también si recuerdo bien disponible saludos Víctor muy buena tarde le pasamos tus saludos a Karen que nos apoya el día de hoy recuerda también puedes venir a regresar la prueba de manejo hay planes de frenseamiento y te podemos tomar tu vehículo a cuenta contamos con volante multifuncional con nuestro emblema de Kia encendido por medio de llave su sistema de audio con pantalla con botones en físico aire acondicionado transmisión en manual con motor 1.6 litros interiores en tela y viene también totalmente eléctrico y también tenemos las Kia So en turbo 2017 de 280 mil pesos tenemos otra color blanco pero 2017 pero viene con motor turbo también disponible pero bueno si te interesa cualquiera de las Kia Soul nos puedes dejar la parada Soul con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información no olvides suscribirse compartir las transmisiones en vivo porque todos los días hay transmisiones en vivo en diferentes puntos de venta antes de irme a la parte de afuera tenemos más autos en la parte de afuera recuerda que hay bastantes opciones disponibles el Kia Sorento te lo llevas en motor de 4 cilindros el 2.4 litros es de 7 pasajeros 2018 con 50 mil kilómetros en 300 300 ¿qué? 49 mil pesos 349 mil para este Kia Sorento 2018 y claro que sí Vidal te invitamos también si quieres ver algún auto por dentro me comentas con muchísimo gusto te lo pasamos acabados en plástico negro su rin de aluminio espejo con luz direccional un poco de acabados en cromo y negro brillante y cuenta también con sus manijas en cromo disponible recuerda que esta es la versión de 7 pasajeros deja que nos abra Karen de aquel lado y viene también con su rin de aluminio disponible si te interesa el Sorento es muy buena opción también cambiate de 7 pasajeros te la llevas en plan de financiamiento tenemos enganche recuerda dependiendo de tu perfil crediticio y del año modelo del auto puede ser un enganche del 10, del 15, 20, 25% hasta 48 mensualidades y bueno también tenemos autos nuevos interiores en tela su descansarazos con forrado en piel con compartimentos internos dos portavasos la transmisión automática aquí vamos a encontrar las conexiones para USB auxiliar 12 volts y contamos también con interiores en tela con asientos con calefacción disponible su sistema de audio con una pantalla pequeña con entrada para sí botones en físico y el volante multifuncional con encendido por medio de llave ahí lo tienes es muy buena opción en camionetas de 7 pasajeros este Kia Sorento en el modelo LX 2018 con motor de 4 cilindros en 349 mil pesos 340 mil si te interesa comunícate por whatsapp y te mandan toda la información pero bueno vamos a la parte de afuera para mostrarte las demás unidades hay más autos tenemos Versus tenemos Sonics vas a encontrar autos desde 136 mil pesos para arriba tenemos bastantes opciones el día de hoy Kias Stinger tenemos nuevos tenemos en demos también disponibles y vamos un poquito a la parte de afuera y todo este es el área de autos nuevos por si buscas un auto nuevo también lo tenemos disponible con enganches desde el 10% y recuerda si buscas algún auto en específico nos puedes mandar el inbox a la página de Facebook de Hams Motors y con muchísimo gusto te apoyamos también te comentaba que si si tienes algún presupuesto si tienes algún presupuesto nos comentas nos comentas y con muchísimo gusto te apoyamos aquí tenemos más autos seminarios que tenemos de este lado muchas gracias tenemos Guia Ríos tenemos las banderitas de México también ya listas para ahora para el 16 de septiembre para el 15 de septiembre más bien y te comentaba también si tienes algún presupuesto bueno nos comentas hay autos desde 136 mil pesos para arriba y también bueno te podemos tomar tu vehículo a cuenta ¿qué precio tiene un Ford en color rojo? el Ford rojo es bueno no es cierto el Ford rojo es nuevo ahorita te consigo el precio de autos nuevos porque la verdad no tengo ahorita la mano tengo este Ford color azul semi nuevo este te lo llevas en 189 mil pesos en automático y la versión LX modelo 2017 pero si te interesa un Ford nuevo si quieren ahorita al final antes de terminar la transmisión en vivo nos vamos a mostrar un poquito de autos nuevos porque también tenemos autos nuevos con enganche desde el 10% y este es el que tenemos semi nuevo 2017 que te lo llevas en 189 mil pesos con acabados también en cromo sus faros antiniebla contamos con rin de acero disponible es una versión LX manijas y cubrespejos en color de carrocería es un auto en versión sedán con motor 2.0 litros lo encuentras con vidrios eléctricos interiores en tela transmisión automática volante multifuncional sistema de audio con acabados en cromo entrada para CD su aire acondicionado y ventanillas de aire acondicionado también a los laterales está padre el auto color azul comentan ahí si te interesa recuerda que te lo llevas en plan de financiamiento contamos con conexiones a USB auxiliar 12 volts descansa brazos y los interiores en tela es un auto también de 5 pasajeros vamos a la plaza trasera para que veas un poquito del espacio del forte 217 ese Mazda 3 hatchback también lo tenemos disponible por si te interesa ahorita te lo vamos a mostrar en Mazda 3 en hatchback tenemos Sentra tenemos Versus tenemos Sonix tenemos Nissan Xtrel y bueno también tenemos el Chevrolet Malibu disponible para mostrarte aquí en vivo ya si buscas algún auto en específico me mandas el inbox a la página de Hams Motors son más de 70 puntos de bebé estamos hablando aproximadamente de unos 3 mil unidades disponibles y bueno planes de financiamiento y hay autos blindados deportivos exóticos familiares eléctricos híbridos tenemos muchísimas muchísimas opciones disponibles nos puedes comentar con la palabra inventario tu whatsapp de contacto y te mandamos también toda la información de las unidades que están disponibles no sé si alguien más tenga alguna duda alguna otra pregunta tengas algún presupuesto quieres ver algún otro auto por dentro coméntanos con muchísimo gusto te apoyamos y recuerda que los teléfonos de contacto de Eunice y Eric los tienes aquí en la descripción del vídeo déjame te mostramos el Mazda 3 que tenemos de aquel lado aquí tenemos el otro Kia Soul ahí tenemos Nissan Sentra la Nissan Xtreu en las versiones Exclusive también están disponibles y vas a encontrar S-Cross tenemos un S-Cross 2014 de 190 mil este es el Chevrolet Malibu y este es el Mazda 3 que tenemos disponible este viene 2015 y te lo vas a llevar en hatchback la versión S-Grand Touring con 132 mil kilómetros en 223 mil 500 pesos 223 mil 500 para Mazda 3 2015 en hatchback y Rubén los Toyotas Corolas me quedan 2020 te lo puedo mandar a buscar en 2018 pero 2020 si tengo Toyota Corolla Toyota Yaris Yaris tengo 2016 2017 pero si buscas un Corolla te lo consigo sin problema en 2018 no sé si ya me mandaste el inbox a la página de Hams Motors con muchísimo gusto te apoyamos y te comentaba que el Mazda 3 en hatchback este lo tenemos con interiores en piel es la versión más equipada S-Grand Touring que viene también con acabados en negro brillante acabados alcolchonados videos eléctricos con este diseño estilo fibra de carbono contamos con portavasos también disponible y viene con sistema de bocinas de la marca Bossé eso comenta Henry en Panamá el Forde viene con el hombre de Cerato el hombre de Cerato que es esa parte del hombre de Cerato no entendí te comentaba este Mazda 3 con interiores en piel su costura en color rojo en un asiento también semideportivo su freno de mano mecánico forrado en piel igual con la costura en color rojo la transmisión automática y tenemos también nuestra perilla para controlar el sistema de info de detenimiento la pantalla flotante su volante multifuncional encendido por medio de llave y contamos también con el sistema encendido por medio de botón salud Rubén tienes punto de venta cerca de Chihuahua si en Chihuahua Capital hay punto de venta en Chihuahua Capital ahí por el bachiller S3 te comentaba quema coco también disponible muy buena opción y déjame te lo muestro en la plaza trasera para el Mazda 3 les recordamos son diferentes puntos de venta en diferentes estados de la República de México por si buscas en algún estado de la República de México nos puedes mandar el inbox a la página de Hams Motors también con muchísimo gusto te apoyamos no importa si te encuentras en otro estado de la República de México te puedes llevar estos autos en plan de financiamiento contamos también el traslado de autos se pueden mandar a cualquier parte de la República de México tiene costo extra pero se pueden enviar dos cabeceras igual forrado en piel contamos con descansabrazos dos portavasos disponibles un revistero en el asiento de copiloto vidrios eléctricos también disponibles muy buena opción este Mazda 3 en Hashback modelo 2015 si te interesa o que requieres mayores informes deja la palabra inventario con tu whatsapp de contacto y te mandamos también la lista de todas las unidades que están disponibles aquí en Seminólogos de Kia MTP o nos mandas el inbox a la página de Facebook de Hams Motors y con muchísimo gusto te apoyamos y recuerda también los Fortes SX te lo mando a buscar si nos llegan los Fortes SX manda el inbox el Chevrolet Malibu es un auto ya un poquito más grande este lo tenemos en la versión básica LT y te lo vas a llevar en el modelo 2018 para el Chevrolet Malibu te lo llevas con 58 mil kilómetros y lo tenemos en 299 mil pesos 299 mil un enganche aproximado vamos a ponerle un 25% serían 75 mil pesos aproximadamente de enganche para el Chevrolet Malibu como te comento bueno si lo puedes ver viene un auto un poquito más largo con su rienda de aluminio y contamos con interiores también en tela asientos con posicionamiento electrónico vidrios seguros espejos eléctricos estos acabados en tela y Volkswagen Vero los mostramos ayer y antier tengo VeroL Turbo tengo VeroL Sport y VeroL en versiones R-Line también disponible su volante viene multifuncional su sistema de audio con pantalla los acabados en cromo y su transmisión viene en automático el Chevrolet Malibu en la versión NT es muy buena opción un auto bastante grande y te lo llevas con enganches y traes buen historia que te hice con enganches desde el 10% modelo 2018 hay que comunicarse por Whatsapp para que te manden toda la información o le marcas directamente a Eunice y a Eric a los teléfonos que tenemos aquí en la pantalla Hyundai Elantra de este lado Nissan Sentra también de este lado disponibles déjame te los pasamos recuerden hay pruebas de manejo les podemos tomar su autocuenta y si buscas algún auto en específico nos comentas con muchísimo gusto te mandamos toda la información este color arena estamos hablando del Elantra GLS Premium es una versión también equipada 2017 que te lo llevas en 234 mil 900 pesos 234 mil 900 pesos para acción de Elantra disponible y si requieres mayores informes José Alfredo nos puedes dejar la palabra inventario con tu Whatsapp de contacto y te va a marcar Eunice o Eric o te puedes comunicar con ellos directamente para que te pasen todos los detalles también te recordamos si buscas algún auto en específico nos puedes mandar el inbox a la página de Facebook de Hams Motors y con muchísimo gusto te apoyamos tenemos este Nissan Sentra con acabados en cromo faros antinieblas su rienda de aluminio espejo con color de carrocería sensores de apertura de puerta manijas también en cromo interiores en tela volante multifuncional y transmisión manual estamos hablando de Nissan Sentra esta versión Sense 2019 que te lo llevas en 234 mil 900 pesos 234 mil 900 pesos si nos dejaste la palabra inventario con tu Whatsapp de contacto en un momento te vamos a compartir toda esta lista de inventario que tenemos disponible recuerda que si estás conectado en Youtube ahí si te pido comunicar directamente por Whatsapp a los teléfonos que tenemos en la descripción del video pero bueno no sé si alguien más tenga alguna duda alguna pregunta tengo Frontier 2020 NP300 2020 2021 creo que me va a llegar una 2021 pero necesito confirmarlo me puedes mandar el inbox a la página de Hams Motors y con muchísimo gusto lo revisamos lo de la NP300 2021 2020 si tengo pero 2021 necesito revisarlo mándame el inbox a la página de Hams Motors y claro que si Jorge déjame la palabra inventario con tu Whatsapp y te mandamos toda la información te vamos a pasar estos precios rapidísimo tenemos Nissan Xtreo 2018 versión más equipada exclusive si la quieres ver por dentro me comentas con muchísimo gusto te la pasamos a detalle y esta te la vas a llevar en la versión de 5 pasajeros 2018 en 399 mil pesos 399 mil para Nissan Xtreo 2018 Kia Soul recuerda que tenemos 3 tenemos una color blanco con motor turbo la versión SX y esta color plata te la vas a llevar en el modelo LX 2018 de 230 mil pesos tenemos otra color azul en 290 mil y la 2017 en turbo te la llevas en 3 en 280 mil pesos de Kia Soul tenemos 3 opciones disponibles por si buscas alguna versión específica nos comentas claro que si José Castillo te mandamos la lista de inventario recuerden no olviden suscribirse por Facebook por Youtube les podemos tomar su autocuenta los invitamos a realizar la prueba de manejo si buscas algún auto en específico nos comentas son más de 3 mil unidades disponibles hay autos de aproximadamente en plan de financiamiento de 100 mil pesos para arriba si buscas autos de menor a 100 mil te los puedo conseguir pero únicamente de contado Kia Forte 2017 este te lo llevas en la versión LX una versión básica y lo tenemos disponible en 2017 de 189 mil pesos 189 mil si estás mal en buró de crédito déjame la palabra mal buró con tu whatsapp de contacto y te mandamos la lista del plan de financiamiento más bien te mandamos la información del plan de financiamiento para los que están mal en buró de crédito es un plan de financiamiento muy diferente y los Kia Rio tenemos varios en hatchback y versiones sedán 2019 por ejemplo hatchback te lo llevas en 278 mil pesos este 2019 en versión sedán te lo llevas en 265 mil una versión EX también disponible información de la Nissan XTRA así que este te lo voy a mostrar por dentro la Nissan XTRA es la versión exclusive la más equipada que viene con cámara de 360 grados que acuera con apertura de cierre electrónica 2018 en 399 mil pesos damos un segundito y te voy a mostrar la Nissan XTRA y te contactamos por whatsapp ahorita Iván González para mandarte el plan de financiamiento a los que están mal en buró de crédito no tienes que mandar un pdf del buró de crédito y te comentaba este 2018 hatchback te lo llevas en 249 mil pesos 249 mil para Kia Rio en hatchback 2018 y si requieres medios y informes para semellos de Kia Mentepec déjala por ahora inventario con tu whatsapp de contacto y te mandamos la lista de todas las unidades que están disponibles y de este lado también tenemos otro Kia Rio en hatchback este 2018 color blanco con las franjas en color rojo espejos laterales en color rojo su rin de aluminio faros en tiniebla te lo estás llevando en la versión X sí X transmisión manual de 243 mil 500 pesos 243 mil 500 pesos para el Kia Rio en hatchback color blanco disponible José te mandamos toda la información vamos a mostrar en el Instagram exterior que tenemos de que lado y recuerda bueno tenemos el Malibú tenemos el Mazda 3 también disponible si tienes alguna duda alguna pregunta aprovecha la transmisión en vivo están conectados los asesores en Facebook si estás conectado en Youtube hay que comunicarse directamente me ayudas Karen para tener la hojita hay que comunicarse mira a los teléfonos ahí está es que está haciendo muchísimo aire con Eunice y Eric para que te manden toda la información hay que comunicarse con ellos por Whatsapp y te mandan todos los detalles de los diferentes planes de financiamiento y la lista de inventario que tenemos disponible ahí viene la lluvia señores vamos a operarnos un poquito y esta es la lista que te comentaba 2018 versión exclusive 5 pasajeros es la versión más equipada lo vas a encontrar también con acabados en cromos acabados en negro brillante faros en tiniebla disponible su ring de aluminio en dos tonos también disponible luces en led al frente y contamos igual con espejo con luz direccional la cámara 360 grados ahorita te vamos a mostrar la cajuela y déjanos subimos para mostrarlo contamos igual con estos acabados en plástico negro y un poco de acabados en cromo en los laterales sus manijas vienen con sensores de apertura de puertas son sensores que detectan un poquito la llave para abrirse en automático y contamos igual con interiores en piel estos acabados en estilo fibra de carbono acabados al colchonados acabados también con piel disponible sistema de bocines de la marca Bose volante multifuncional también disponible es la versión más equipada en cinco pasajeros de el Nissan Xtreo recuerda que te lo llevas en 399 mil pesos y podemos tomar tu vehículo a cuenta estos interiores en piel descansa brazos con compartimiento interno también disponible tenemos alguna conexión adentro Karen de 12 volts de 12 volts contamos con dos portavasos un pequeño compartimiento transmisión en automático motor de cuatro cilindros y contamos también con las conexiones USB auxiliar y 12 volts su sistema de audio con pantalla con entrada para sí acabados en negro brillante botones físicos navegación disponible el sistema de encendido por medio del botón el sistema engine start stop y este volante multifuncional que viene también forrado en piel es muy buena opción en camiones de cinco pasajeros quemacoco panorámico también disponible y déjame te lo mostramos en la segunda plaza te invitamos a realizar la prueba de manejo de este Nissan Xtreo si te interesa hay que dejarlo para el inventario con su whatsapp de contacto o recuerda te comunicas directamente con Eunice o con Eric para que te manden todos los detalles en la parte trasera tienes acabados con plástico duro acabados de imitación fibra de carbono acabados en piel y portavasos lateral también disponible dos revisteros en asiento de copiloto y piloto dos ventanillas de aire acondicionado y contamos con interiores en tela también en la segunda plaza con tres cabeceras disponibles te recordamos el quemacoco es panorámico llega hasta la parte trasera y déjame te enseñamos la cajuela recuerda que puedes venir a realizar prueba de manejo y te lo vas a llevar en plan de financiamiento con un enganche aproximadamente desde 80 mil pesos si recuerda bien para el Nissan Xtreo si te interesa comunícate con Eunice y con Eric y recuerda tenemos la tercera luz de stop contamos con la cajuela con apertura electrónica haz pícale una vez ahí está se abre automáticamente cámara de reversa y los sensores de reversa también disponible un poco de acabados en cromo no recuerdas esta versión tenemos también el dispositivo que le hacemos así para abrir la cajuela te lo voy a investigar y contamos igual con esta entrada de cajuela bastante grande contamos igual con nuestra cortinilla de privacidad disponible si te interesa hay que dejar la palabra extra con tu whatsapp de contacto pequeños compartimentos en la parte de abajo y llanta de refacción también disponible y te recuerdo también cuotizaciones y mayores informes hay que comunicarse por whatsapp a los teléfonos que tenemos en la descripción del vídeo alguna duda alguna otra pregunta quieren ver algún otro auto por dentro saludos chacal carrillo muy buena tarde bienvenido a una transmisión en vivo tienes algún punto de venta en chihuahua si mándame el inbox a la página de hams motors con muchísimo gusto te apoyamos y te comentaba también este seminario de kiametepec ubicados aquí en el estado de méxico hay que comunicarse con eunis y con eric y te mandamos la ubicación o me mandas el inbox a la página de facebook de hams motors y también con muchísimo gusto te apoyamos pero bueno no sé si alguien más tenga alguna duda alguna otra pregunta quiera ver algún otro auto por dentro si entras tenemos sonics tenemos versas tenemos el malibú los más de a3 tenemos los kia rio los kia fortes kia stinger tenemos bastantes opciones disponibles ya casi se nos termina el tiempo les recordamos también si nos dejaste en este momento la palabra inventario con tu whatsapp de contacto te mandamos la lista de las unidades que están disponibles antes de irme a la parte de adentro déjame te paso nuevamente el precio en más de a3 sin hashback 2015 te lo llevas en 223 mil 500 pesos 223 mil 500 pesos para más de a3 en hashback 2015 disponible y vamos a la parte de adentro para mostrarte las demás unidades si te está gustando el video dale like comparte con tus amigos suscríbanse porque todos los días tenemos transmisiones en vivo en diferentes puntos de venta y también si tienes algún auto a la venta recuerda que te lo podemos tomar a cuenta o te lo podemos comprar directamente déjame te paso el precio del Forde nuevo que también tenemos disponible y este bueno tenemos autos desde 136 mil pesos para arriba que sería Nissan Versa 2014 el más económico que tenemos el día de hoy desde 136 mil pesos puedes mostrar el Kia Río Blanco claro que sí déjame te paso rapidísimo el precio de este Forde color rojo ya viene con el nuevo diseño tenemos un poco de acabados también en color aluminio los luces en LED estas luces en tira de LED los acabados en negro brillante el nuevo diseño de parrilla no sé si lo pueden apreciar aquí directamente en la cámara pero bueno te invitamos también a realizar la prueba de manejo este es un auto nuevo cuenta con su reina de aluminio espejo con lo direccional y el precio lo tenemos desde cuatrocientos dos mil novecientos pesos tenemos bueno tenemos versiones GT Line también disponible esta es la versión EX en cuatrocientos dos mil novecientos pesos para el Kia Forte nuevo muy buena opción también con enganche desde el diez por ciento estos de aquí también son seminuevos Kia Sorentos Kia Ríos en hatchback tenemos otro color blanco déjame te muestro este rapidísimo tenemos esta versión EXPAC que es la versión equipada también en color negro y este dos mil dieciocho lo tenemos en doscientos cuarenta y ocho mil quinientos pesos doscientos cuarenta y ocho mil quinientos para este color blanco o tenemos el blanco con las franjas en color rojo dos mil dieciocho también disponible damos segundito puedes mostrar el SEAT rojo Hugo el SEAT rojo te refieres al Stinger tengo Kia Stinger estos dos son nuevos pero tengo un Stinger también en rojo semi nuevo y tenemos el Forte el Stinger es la versión GT la versión más equipada damos segundito te lo mostramos déjame te paso rapidísimo este Kia Rio que viene con interiores en tela contamos con vieros eléctricos contamos con el sistema de audio con pantalla su volante multifuncional encendido por medio de botón y transmisión en automático disponible el otro color blanco con las franjas viene en transmisión manual tenemos ahí varias opciones de Kia Ríos y si requieres medios informes Daniel nos puedes dejar la palabra inventario con tu Whatsapp de contacto o te comunicas directamente con Eunice y con Eric a estos teléfonos de contacto que tenemos en la pantalla y déjame te paso rapidísimo la versión equipada familiar tenemos esta Sedona esta versión X-Pack viene con piel transmisión automática quemacoco 2019 en 278 mil pesos y lo puedes identificar también por el ring deportivo que tenemos disponible y la Sedona 2019 camioneta de 8 pasajeros te la hallas con motor 3.3 litros 2019 en 520 mil pesos 520 mil es una camioneta de 8 pasajeros con puertas laterales electrónicas si lo quieren ver por dentro nos comentan y con muchísimo gusto te apoyamos me estoy llenando un poquito rápido para alcanzar a mostrar el Kia Rio que tenemos en la parte de afuera y el Kia Stinger tenemos esta Kia Soul 2020 de 290 mil y recuerda que tenemos la Kia Soul 2017 con motor turbo en 280 mil pesos también disponible en Kia Soul tenemos 3 opciones y la Kia Sorento esta tenemos en 2018 7 pasajeros en 349 mil pesos 349 mil también es muy muy buena opción en camionetas de 7 pasajeros hay que comunicarse por Whatsapp o nos dejar la palabra inventaria con tu Whatsapp de contacto y te mandamos también todos los detalles saludos Moisés muy buenas tardes bienvenido a la televisión en vivo déjame ver si está abierto el Kia Stinger esta es la versión más equipada motor 3.3 litros twin turbo no recuerda si el nuevo Kia Stinger va a traer el mismo motor a ver si lo tienen abierto para mostrarlo si no ahorita ahí está pedimos las llaves viene con su rinde 19 pulgadas frenos Brembo los acabados en cromo oscuro sensores de apertura de puertas sistema de audio con pantalla tenemos también la transmisión en automático disponible y cuenta con volante multifuncional los acabados en fibra carbón no los vas a encontrar en puertas en la consola central y tenemos también quema coco disponible este cuenta con sistema de bocinas Harman Kardon de 15 bocinas y cuenta también con subwoofer muy buena opción volante multifuncional con los cambios de velocidad por medio de los paros shift al volante y bueno los acabados en negro brillante muy buena opción si buscas autos ahora sí que grandes y este lo tenemos en 710 mil haz el demo el 710 mil no 2 mil 2019 modelo 2019 para el Kia Stinger si te interesa comunícate por whatsapp y te mandamos también toda la información recuerda que no importa si te encuentras en otro estado de la república de México y déjame te muestro rapidísimo el Kia Forte nuevo te invito más que todo que vengas a conocerlo tú físicamente ven a revisar la prueba de manejo aquí a MTP tenemos Fortes desde 328 mil 900 en nuevos la versión GT cuesta la versión sedan 491 mil 900 pesos este viene con motor turbo este viene con el motor 2.0 interiores en tela volante multifuncional huele a nuevo podemos ver el sistema de audio con pantalla ve nada más como cambió la pantalla del modelo anterior a este modelo bastante equipado también con su volante multifuncional Android Auto Apple CarPlay por supuesto transmisión automática es muy buena opción en autos bastante amplios de vuelo de tamaño mediano amplio y contamos con interiores en tela bolsa de aire también disponibles y si te interesa tenemos diferentes versiones también del nuevo Kia Forte hay que comunicarse por Whatsapp este te lo llevas aproximadamente con unos 41 mil pesos de enganche hay que comunicarse con Eunice o con Eric para que te manden también toda la información o recuerden nos pueden dejar la palabra alimentario con su Whatsapp de contacto y les pasamos también toda la información pero vamos a la parte de afuera para alcanzar a mostrar las demás unidades y recuerda si tienes algún auto a la venta nos comentas que auto tienes a la venta con año, modelo, precio y kilometraje para que te manden toda la información acá tenemos el Kia Río Blanco con dos líneas en color rojo igual su motor de cuatro cilindros 1.6 ahí viene ya la lluvia ya en cinco minutos nos va a empezar a llover vamos a alcanzar a mostrar este Kia Río pero bueno recuerda si nos dejaste la palabra inventario con tu Whatsapp de contacto en un momento un asesor te va a compartir la lista de todas las unidades que están disponibles 2018 con acabados en cromo paros en tiniebla brinda aluminio espejos con luz direccional las dos franjas en roja y el espejo lateral en color rojo también para darle este contraste más deportivo viene con 57 mil kilómetros en 243 mil 500 pesos 243 mil 500 pesos para Kia Río disponible con interiores en tela vidrios eléctricos volante multifuncional sistema de audio con pantalla botones en físico y contamos igual con enciende por medio botón su aire acondicionado y la transmisión viene manual tenemos ahorita Ford Rangers pero 2019 por el momento y tenemos creo que una 2015 de Ford Ranger 2011 la verdad está un poquito complicado que nos llegue y saludos Henry si se ve bastante se cambia bastante con las franjas en color rojo hay que comunicarse por whatsapp para que te manden toda la información y es un auto en versión en hatchback disponible 243 mil 500 pesos para el Kia Río si te interesa comunícate por whatsapp y te mandan también toda la información Eunice y Eric están conectados en la transmisión en vivo pero bueno si no hay más dudas ni más preguntas pues les agradecemos muchísimo su tiempo los invitamos a conocer los autos en minutos de aquí de aquí a Metepec recuerden suscribirse por Facebook Facebook en la cámara de abajo YouTube en la cámara de arriba les agradecemos muchísimo su tiempo le agradecemos a Karen que nos estuvo apoyando el día de hoy y bueno recuerden que si dejaron la palabra inventario con su whatsapp de contacto en menos de 5 minutos un asesor se debe estar comunicando con ustedes y les van a mandar toda la información planes de financiamiento tenemos planes para los que están mal en buro de crédito y bueno si te gustó el video dale like comparte con tus amigos suscríbanse y nos vemos el día de mañana para más transmisiones en vivo muchísimas gracias por tu tiempo yo soy Hans y Karen nos estuvo apoyando el día de hoy que pasen muy buena tarde y hasta luego